... Redactados por nuestro departamento periodístico, damos paso a los titulares informativos irreverentes en cascada, al estilo NDR Radio. Fabricante de mentiras. En un nuevo acto de hipocresía, y ultrajando la intelectualidad de los estudiantes secundarios, el gobierno del Partido de la Costa, impuso un histriónico juramento por el cuidado ambiental, en ocho establecimientos educativos del distrito. Según el comunicado de la gestión de Cristian Cardoso, el objetivo es que las y los jóvenes dejen de lado los hábitos que perjudiquen el ambiente, adopten las recomendaciones del proyecto ambiental de la institución para replicarlas en sus hogares, y de esta forma se conviertan en multiplicadores de este contenido. Vale a recordar que en el orden local, además de la constante depredación playera y otras actividades que atentan contra la ecología, operan varios basurales a cielo abierto, avalados y regenteados por el Estado. El amor por la inflación vence al odio por el bienestar. Carnes, verduras y frutas principalmente, volvieron a aumentar en las últimas horas, en una escalada de precios constante y atentatoria, contra el ya de por sí irsuto poder adquisitivo general. Mientras un salario mínimo se ubica en poco más de 50.000 pesos, lo que significa que ni siquiera se llega a cubrir la mitad de lo que se estima para una canasta básica, los tarifazos en los servicios públicos y las subas permanentes en productos de extrema necesidad, vuelven casi imposible el sustento mensual del mayoritario sector de la comunidad. Tenemos que enfrentar la inflación con determinación, porque es la mayor fábrica de pobreza que puede tener cualquier país. Lo sufrimos en la Argentina y lo está sufriendo el mundo. Vine a tratar de aportar, de sumar, de contribuir, con sentido común a las decisiones que debe tomar la Argentina, algunas de las cuales nos pueden gustar más o menos, pero que contribuyen a construir un futuro mejor. Entiendan que no hay que llevar su sobra a la población ni a los inversores. Estudia en NDR. Con la incorporación de nuevos ciclos como el de comunicación avanzada destinado a estudiantes tarciarios de la citada carrera e inglés en todos sus niveles, continúa abierta la inscripción a la variada oferta de talleres educativos, artísticos y de oficios que se dictan en el segundo piso de nuestra emisora. Radio y periodismo, escritura y oralidad, tatú, tejido artesanal, masoterapia, de estética en general y cuidado de la salud, entre otros, son algunas de las más de 40 opciones a disposición. Para mayores informes y reserva de vacantes que son limitadas, contactarse al 2257-548827. Más información ingresando a www.ndrradio.com.ar www.ndrradio.com.ar